¡Suscríbete al canal! 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 Y dejad que hable yo, ¿vale? Oído ¿Novato? Ah, ok, yo soy novato ¡No soy gente! ¡Atentos! ¡Vamos! ¡Pues! Madre que el guita yo no la ensayamos Qué pido ¿Por qué no? Estará en la iglesia, no nos separemos Atención Esta gente se asusta enseguida Novato, vamos Relájate, ¿eh? ¿Qué están haciendo ahí? Tranquilos Todos tranquilos Ocupaos de vuestros asuntos Esto no os concierne ¿Qué bueno? ¿Qué? ¿Qué tío? Si no gusta que me tenga miedo No, no, no quiero meter Ya, pero aquí no respetan demasiado a la policía Y respetan una 9 milímetros No todos los problemas No se resuelven para los otros ¡Oh! ¿Qué tío? ¿Qué está saliendo aquí? Aquí no necesita un paciente como tú ¿Están aquí por el padre? ¿Tienen que haberlo? No sé qué nada No podemos permitir que nos avasen Eh, Marshal Si lo hacemos es a mi manera Sin líos Con calma Vale Vale Hudson, a la puerta Cúbrenos No dejes que entre nadie No va tú Conmigo ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería Calma, Sheriff Tu nombre va a salir en los periódicos Todo irá bien Algo viene Perdón, me suena las manos Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo Y que habrá que saltar cuentas Por eso iniciamos el proyecto Porque sabemos qué pasará a continuación Vendrán Intentarán quitárnoslo todo Las armas Nuestra libertad Nuestra fe Creo que ya vale Pero no se lo permitiremos Creo que ese es el padre Y aquí No sufriremos más Así es el padre Entonces aquel que nos Son inmanitos Salgo las manos en alto Y donde pueda verlas bien Creo que no quiero Creo que no quiero Que no lo veamos estos Aquí están Langostas en el jardín Vienen a por mí Han venido a apartarme de vosotros Quieren destruir todo lo que hemos creado Espera, no toques esa arma de servicio Venga No te muevas No disfales No disfales No disfales Bajad las armas Las vaos todos Esperábamos este día Y estamos preparados Ese vato y este Son igualitos Y dos Y dos Y dos Un vato igualito Dios no dejará que me lleve Si me gusta Un caballo blanco Y vi Un caballo blanco Y el infierno Y el infierno Le siguió No vato Esposa a este hijo De puta Que? Como esposa? No dejará que me lleveis Como? No vato Espósalo X Ok Ok Ya no lo estamos llevando Creo que nos lo vamos a hallar Si pues eso ya no Por lo que hubo visor Le siento Vamos Ok Me lo tengo que llevar Si Nueve Para la L Para cuidar A seis Hay que salir por patas La madre No te salgas del camino Novato No te salgas del camino Yo vengo hasta atrás A mi mano agarró Ok no Quien sabe No me arrepias Shhh A que duele PEDAD Estas en la zona Venga nos inventan piedras Que disparo Se puso de股指rinos una producción de un usap alterado por el doctor el doctor los autos la madre se subieron se subieron al helicóptero no 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 que se subieron arriba de las helices el padre había nacido traslizando y ese exilio vienes todos camados hasta rezando miren ahora esta rezando desde el banco que no es tan lindo ok Bueno, les repito, este es mi primer video, estoy nervioso, no sé cómo vaya a salir, pero... Ahí también subió un video de Minutro, pero se lo hice en celular, o sea... O sea, no sé si esta cosa lo va a poder poner como intro, este video no sé si lo va a poder poner con intro, ese vato nomás hizo un rasguno, y lo que dijo que Dios no le iba a dejar que lo lleven, y pues no, no le dijo que lo lleven, pero si es malo, ¿por qué le hace caso? No sé ¿Hay alguien ahí? Por favor Te dije que Dios no dejaría que me llevases Si eso es lo que les dije, les acabo de decir ¿Todo mundo te atoja un pájaro? Estoy aquí Oh, Dios mío ¿Eh? Todo va perfectamente No hay que llamar a nadie Qué miedo Si, padre Alabado seas ¿Entonces nos está traicionando esa morra? O le denotizó Nadie vendrá a salvarte Dios te ha amparado bajo la sombra de sus alas Todo marcha según los designios de Dios Sigo con vosotros ¿Que esta mujer está viva? El primer sello se ha roto El primer sello se ha roto La caída Ha empezado Y cogeremos lo necesario O sea, creo que ellos no eran malos O sea, si eran Pero creo que Como lo que hicimos, agarramos Si, creo que Porque Lo agarramos, no lo íbamos a llevar Y el sello que tenían con nosotros, por ejemplo Como una amistad, se podría decir Se rompió Y entonces ahora Los van a querer matar a todos Ok, de aquí todo agarrando a la muchacha Pero se le lleva el Ok, eso me... La lumbre me acabó de salvar Me van a agarrar Este güey sí se pudo salir Y eso fue ¿Y yo qué pedo? ¿Cómo me salgo? No. ¿Yo le he quitado? Ok. O sea, yo le he quitado Ok, aquí ya tengo que correr yo por mi cuenta Ahí No, no, no Me acabaron dar un disparo O sea Ok, ok. El otro es para correr. ¿Cómo lo vas? Ok. Ok. No traigo un plume. Ok. Creo que esto es para... No hay nada. Un palo. O el rano. Un palo o una rana. Ok. Ok. ¿Es el agua? Ok. Aquí como en el forno, o sea, en esta punta. En este disparo. ¡Hula, baby! Tú no echas. ¿Es el agua? Ok. Oh, una pistola Ok, tengo una pistola Ok, aquí salto Espérame, espérame un poco Ok, ya chicos Es que Voy a hacer algo Ok, creo que un bata de béisbol Sí, fácil Un bata de béisbol está mejor que el más rama Ok Aquí bajamos por una escalera Creo que... ¿Para dónde vamos? ¿Eh? No sé para dónde ir Joder ¿Por qué no que ellos vienen a... Oh, por acá, por acá ¿Saben? Como gritos cuando están buscando Creo que la pala me va a hacer ver más Deja que la pala me va a hacer ver más Hola, ¿Alguien me oye? Hola, soy Burk Hola ¿Cómo lo maté? Creo que hay que encontrar un rastro Ojo a un puente largo Voy a intentar entrar ¿Cómo lo maté? ¿Saquear? Oh, me quito... Cosas Ok, ok Lo he matado Ok, viene más gente atrás Cuando me salen esas rayitas O sea, que cuando se llenan todas Creo que es que me ven Que me vieron ¿Qué munición? Lo agarro todo No importa de qué sea Creo que tengo que entrar Ok, entramos ¿Con madre? Oh, estoy en mi compañero Registra Registra la sala Nada, nada Este dato está aquí Todavía no Todavía no registraba Nada Joder No tenía ni idea Joder Vamos a acabar Joder Vamos a acabar con toda esta familia Sin excepción Putos lunáticos O sea, creo que esos huevos Son los más chingones ahí Los más chidos Toma Toma Muy bien Haremos esto Allí hay una carretera La pillamos y ponemos rumbo al noreste En pocas horas En pocas horas Estaremos de vuelta en misura Luego Regresamos aquí con la guardia nacional al completo Y nos encargamos del resto de esta Mierda ¿Cómo saben que están adentro? Ok, ok, ok Ok, ya se armó Ya se armó Ya se armó La balacera Ok, salimos, salimos Y a tu muerto Dejen en tu boca He muerto Tengo las llaves de la camioneta Cúbreme Ok, ok, ok He muerto He muerto He muerto He muerto Ok, me lo voy a joder Ok, ya creo que tengo que entrar Asomarse Agüe Los venaditos Madre, hicieron un reten Mejor me meto Mejor me meto Esa me gusta Yo no tengo una bebida, compa Joder Hay que perder Eso es un puto avión No me jodas que cuentan con apoyo aéreo Tres Mejor me meto Di un retenº Amadre Vasu Establon esta Ojo Ala vao se yo Estas venidos son vallas infinitas TURR Y a mi izquierda y a mi derecha a huevo compadre gracias una bajada de dos vacas virga 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 a la madre me trae quita hasta adelante pendejo quita a ti quita a ti a la madre valimos nos salgamos estamos en... ok mi compa si salio y yo? che va tu culo ok no tu suena corrida ok veni a ver que pedo a ver que sigue ok todo en la orilla que el sabe como ok me estan buscando esos weyes se llevan a mi compa ya lo traen este un poco de fe me agarraron me agarraron también a mi llave yo? si creo que también me han agarrado ahí esta ligado que buena mentira todo lo que os he dicho se ha hecho realidad todo lo que os dije se ha hecho realidad las autoridades que intentaron alejarme de vosotros ahora están bajo el amoroso abrazo de mi familia estábamos Mamarró Mamarrado Tiene una bandera de Estados Unidos Y tiene una avenida Que todas las carreteras están bloqueadas Las líneas telefónicas cortadas Significa que no podemos recibir ni emitir señales Pero sobre todo que estamos jodidos Oh no, entonces es... Es bueno, este güey es... La maldita caída La maldita caída Creen que el mundo está llegando a su fin Llevan años esperándolo Esperando a que alguien aparezca Y cumpla con su profecía E inicie su maldita guerra santa Bueno, está claro que has peleado Lo mejor que podría hacer ahora Sería entregarte Me quiere entregar este güey Joder Un suspiro Respira Lo suelta Se levanta Saca una navaja Y me la entierra Nada me entierra ¿Está chido este juego? Hay que quemarlo ¿Cómo que hay que quemarlo, compa? Ahí hay ropa limpia En cuanto te hayas cambiado Ven a verme A ver si podemos Arreglar esta situación ¿Qué valió? A ver Chota paja una calavera Ahí Me compren Ok, ¿qué hago? Ok Voy para acá Interactuar Creo que este Piel Esto me era Peñados Tengo este Por el pelón Este, 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 este Este, este, este Creo que me quedo con este Pantalones Creo que con este también Una camiseta azul también Y los guantes Creo que estos Confirmar Ahora tengo que ir para acá Eso es el lado Bien Has encontrado algo que sirve Antes no me he presentado bien La mayoría de la gente Me llama Dutch He estado intentando Descubrir lo que ocurre Por ahí arriba Y no pinta bien Arriba Lo poco que he podido averiguar Es que tus socios Están vivos Por ahora Parece que los separaron Y a cada uno Se hubo un miembro distinto De la familia de Joseph Los quieres de vuelta Lo sé También se llevaron A mis amigos El problema Es que nadie Nos va a ayudar Nadie sabe Lo que está pasando aquí Y no lo sabrán Hasta que sea demasiado tarde Tiene que haber gente Por ahí Dispuesta a combatir Contra la secta Lo único que tenemos Que hacer Es enseñarles cómo Tenemos que crear Una resistencia Lo primero que vamos a hacer Es hacernos con el control De esta isla En cuanto tengamos Espacio para respirar Podremos pensar En el siguiente paso Hay una pistola Y un mapa En aquella caja fuerte Llévatelos Te avisaré por radio Cuando te hayas orientado Oh ¿Para qué quiero la llave? Tened cuidado ahí fuera Está plagado de santitos Tengo que arruinar Una pistola No la puedo sacar Otiquín Creo que El primero Registro toda la sala Agarraré esto Ok Aquí ya me dejó Sacar la pistola Déjalo por Sacar creo Si vas a organizar La resistencia Tienes que saber Unas cuantas cosas Hay cuatro posibles Enfoques En primer lugar Libera a los rehenes De la secta Son buena gente Que podrían unirse A ti Si los ayudas Segundo Destruye las propiedades De los edenistas Que están por todas partes Joder Solo en la isla Han construido Dos putos altares En tercer lugar Lleva a cabo Misiones para la resistencia Hay mucha gente Luchando contra la secta Y les vendría bien Tu ayuda Y por último Si buscas pelea de verdad Ataca a los puestos Que la secta Ha instalado Por todo el condado Si liberas Si liberas esos lugares La resistencia Conseguirá afianzar Su posición En su lucha Contra los edenistas Ok Rescata a los Civiles Destruye las propiedades De la secta Completa misiones Libera los puestos De la secta Ok Ok Acá ya está Un campanario Eso es bueno o malo Creo que son Y ayuda a los que lo necesiten Pasa por que lo decide Querido Si no me escuchan Pero Que hay que ser Si Dos a dos Motherfucker Hello Motherfucker Ah por que Por que me mareo Yo veo a tres Miren aquí tengo una moluto Al ¿Dónde está ese wey? Oh ya Ok 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 gente Hasta aquí ha llegado el video De De hoy Si quieres más Por favor Dejen tres likes Para dejar la segunda parte Y pues A ver Terminando esta historia Y hasta luego Adiós